Presidenta, ubiquémonos en la realidad colombiana sobre el tema educativo. Mire, Colombia sigue siendo el segundo país más desigual de Latinoamérica y el séptimo más inequitativo del mundo. Y esa inequidad y esa desigualdad arranca en la educación. Iniciando que tenemos dos tipos de educación. Hay la educación de los que van a mandar y está la otra de los que van a obedecer. Mire, han cogido la política del asistencialismo a los más pobres. Mire, vean, a los más pobres no necesitan asistencialismos. Esos pesitos mensuales o cada tres meses lo que hacen es discapacitar al pobre mental y físicamente. Lo reducen a cositas. Lo que necesitan las personas. De escasos recursos o de clase popular es educación de calidad y acceso para que ellos mismos sean artífices de su propio desarrollo y no sean esclavos del asistencialismo gubernamental que es una miseria. La mayor barrera para el acceso a la educación de nuestros niños y niñas son los recursos. Ese es el dinero. Definitivamente. Nadie se imagina. Miren, las familias pobres dicen, los padres, yo no pude estudiar, no pude ir a ningún lado, pero dar todo lo posible para que mi hijo o mi hija salga adelante. Y nadie se imagina el esfuerzo gigantesco que hacen familias de clase popular para que su niño o niña tenga una carrera técnica, tecnológica o superior. Hace 15, hace unos 20 días, la Comisión Legal Afro sesionó en la ciudad de Buenaventura, el primer puerto sobre el Pacífico. El tema era el acceso a la educación superior de los estudiantes del Pacífico. Y oiga esto, un estudiante manifestó que en la zona rural de Buenaventura, el acceso era uno por cada 100 jóvenes. Terrible. Terrible. Por eso, miren, yo de antemano, con todas las cosas que hay que poner en el proyecto, lo que le queda poner de antemano, anuncio mi voto positivo para que más jóvenes y niños de clase popular en Colombia tengan acceso a la educación superior y puedan defender ellos mismos y salir adelante con sus vidas y mejorarla. Muchísimas gracias, presidente.